hola a todos bienvenidos un día más a este su canal señores yo sé que llevo perdida dije que empecé a hacer vídeos el último vídeo mío fue contando sobre mi embarazo el milagro que había sido mi embarazo entonces desde ese día no subo nada de vídeo ya yo di a luz ya yo parí pueden ver el tarcio de atrás entonces digo tengo que hacer un vídeo contando mi experiencia de todo que fue el parto y pues bueno y todo lo que he vivido ahora les voy a contar nada señores en la semana 24 mía de embarazo en el ultrasonido de morfología se detectó que yo tenía un cuello de otro corto tenía como 1.400 centímetros de cuello de utro que estaba corto realmente que eso podía ir como que aportándose más o pues mantenerse así hasta el momento de parte mi fecha de parto era 29 de marzo qué pasa desde ese entonces yo estuve con progesterona poniendo de progesterona en forma de óvulo para ahí como retrasar ese aportamiento de otro cabe destacar que yo desde que empecé con el embarazo empecé con manchitas y manchitas y manchitas y me decían que esas manchas eran porque yo tenía como que era sangre vieja que yo estaba como mi cuerpo como que estaba desechando pero resulta que la sangre era a causa de mi cuello de útero corto cuando yo llego a la semana 28 de embarazo que voy a visitar ellos me dicen como que mira tienes que prepararte para que en cualquier momento tú tengas un parto prematuro para que en cualquier momento tú des a luz porque cada vez se cortaba más el cuello de utro y cuando estuve en consulta yo tenía un centímetro de dilatación también en todo este tiempo de la semana 24 a la semana 28 me estuvieron haciendo toda la semana ultrasonido intravaginales para ver si se cortaba o no en la semana 32 yo ya no sentía mucho al bebé el bebé dentro de mí era un reguilete se movía mucho 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 y en la semana señora disculpenme que me ven así porque estoy manejando pero es el momento que tengo tiempo para hablar con ustedes en la semana 30 no perdón en la semana 32 yo no sentía mucho al bebé y él escribió a mi doctora y le digo que yo no siento tanto al bebé que tengo problemas con eso que estoy asustada y que tenía dolores cada vez tomaban como unos punzos dolores como si fueran de ovario entonces la doctora me dice mira ven para el hospital aquí te voy a chequear a qué hora puedes venir yo fui para el hospital sobre las 10 de la mañana fui volando para allá yo solita porque yo pensaba que solamente era chequear y pues miraba para mi casa resulta que llego al hospital me chequean los latidos del corazón del bebé estaban súper bien las contracciones no habían contracciones en ese momento pero cuando me hacen el tacto yo tenía dos centímetros de dilatación y la doctora me dice mira te voy a mandar para labor on delivery y ahí te van a estar esperando otro doctor que te va a chequear mejor para que ahí te van a tener un rato para ver si no hubiera tanta llegó a labor on delivery y eran como las 1 de la tarde y a mi esposo le dije lo que estaba pasando que saliera del trabajo que fuera para allá conmigo llegó a labor on delivery y había una doctora jovencita que aquello era mira chiquita como yo flaquita como yo pero con una fuerza en esa mano que no te puedo explicar ya digo que por culpa de ella a mí se me adelantó baja el parque cuando ella me hace el tacto a las 2 de la tarde yo tenía 3 centímetros de dilatación pero ella me lo hizo con una fuerza que yo le tuve que decir que parara porque no me lo hizo nada gentil lo hizo muy 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 fuerte fuerte súper fuerte que me sacó muchísimas años la primera que me hacen el tacto no me sacan sangre y la segunda vez que me hacen el tacto esa mujer sacó la mano tinta en sangre las chorreras de soñar yo tenía niñora eran demasiado discúlpame por lo que estoy diciendo así como que tan gráfico eran demasiado ahí me dejaron me dijeron vas a estar aquí 72 horas a ver qué tal si tú mejoras o no bueno resulta que yo entré en la semana 32 en el hospital y ya yo no salí más del hospital ahí estuve una semana me daban dolores me bajaban a lesbón delivery se metaban los dolores me subía en el tercer piso y así yo estuve toda esa semana de semana 32 cumplir la semana 32 viernes pasó sábado pasó domingo yo se me estaba quitando la sangre pues yo dije bueno mira la doctora me decía hasta que no se te quita toda la sangre pues no te vas a ir del hospital entonces ya el lunes lunes martes el martes por la mañana mi esposo se levanta porque mi esposo estaba quedando conmigo en el hospital después se levanta y me dice cómo te sientes yo le dije no me siento bien fui al baño no tenía no tenía mancha ni nada y él se va a trabajar yo vuelvo al baño a orinar y cuando ya voy al baño vuelvo a tener mucha sangre y la dios mío esto es como el cuento de nunca acabar ya estaba en la semana 33 tenía 33 y 4 días de la semana voy para la cama cuando me siento en la cama yo siento como que algo me baja como a como algo líquido yo digo otra vez sangre cuando yo me toco no era era agua yo llamo la enfermera y la enfermera me dice te vamos a hacer una prueba para ver si rompiste fuente la prueba dura cinco minutos enseguida vamos a saber me hacen la prueba 8 de la mañana eran las 12 del día y no venía nadie a hablar como yo llamo la enfermera y le digo mira por fin que dio la prueba y ella me dice si eres positivo rompiste fuente vamos a llamar a la doctora me llaman a la doctora que ese día estaba de guardia y viene y me dice mira aquí hemos tenido mujeres embarazadas que han roto a baratos fuentes y han estado un mes aquí entonces vamos a tratar de alargar todo el tiempo posible de embarazo este embarazado aunque haya roto fuente no te preocupes el bebé sigue produciendo líquido y pues entonces tú también vas a tomar agua y pues entonces no va a haber tanta pérdida de líquido y no fue como que yo rompí fuente fue el chorro sino que fue poquito a poquito a poquito a poquito como bueno me hicieron ultrasonido para ver el estado de la placenta todo se veía bien había un poquito de desprendimiento de placenta pero no era la gran cosa el bebé estaba bien el bebé para su tiempo tenía un buen peso pesaba casi 5 libras y él para su tiempo estaba bien obviamente es un niño prematuro de 33 semanas no se puede esperar mucho más que eso eso pasó a las 2 de la tarde la doctora vino hablar conmigo mi suegra me estaba cuidando a las 4 mis horas se fue para la casa a las 3 de la tarde yo creo que ella no había llegado a la casa y ya estaba llamando porque tenía dolores 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 y estaba tratando de ser como fuerte la enfermera venía y le decía mira tengo mucho dolor y las lágrimas se me salían de los dolores que tenía me pusieron el aparato esas cosas que te ponen para las contracciones y si estaba teniendo contracciones fuertes y me dijeron bueno te vamos a dar un acetaminofén para los dolores eso no resolvió el problema yo llamé a mi esposo como a las 4 y media de la tarde le dije mira vente para acá urgente para el hospital porque yo no aguanto el dolor tan grande que yo tengo en seguida eso fue cuatro y media me subieron me bajaron perdón me bajaron para labor and delivery para ir a pasar la de parto y yo era ahí con unos dolores señores no les puedo explicar son unos dolores de ovario tan pero tan pero tan fuerte que yo no sé le doy un número 20 de 10 no 20 para mí será el dolor más enorme del mundo la gente dice que se te parten los huesos no yo sentía que era un dolor para los dolores me hacía popodo no sé no ser un dolor raro yo le decía a la muchacha que me deja llegar al baño a hacer hacer popodo y ella me decía como que mira hazlo pero no puja porque hay muchas personas que no lo pueden lo pueden soltar en la taza así que ten mucho cuidado con esas cosas yo no podía con los dolores no podía yo le daba piñazo a la camilla que yo le decía a mi esposo que no puedo no puedo no puedo del dolor ya tenía cinto de dilatación para ese entonces y yo estaba pidiendo el epidural porque yo no podía del dolor a las ocho y media de la noche me ponen el epidural y la doctora me dice vamos a ponerte el epidural y si tú no dilatas en toda la noche pues entonces vamos a inducir el parto no hizo falta porque yo dilate hasta 10 el epidural es la sensación más rara del mundo yo me sentía como las piernas hiper grandes me sentía las nalgas super grandes todo era una cosa así como que grande yo me tocaba y me sentía como grande no me sentía nada de la cintura para abajo y yo tenía un poco de miedo porque había escuchado muchas historias sobre la epidural pero realmente yo sin eso no hubiese podido parir porque era un dolor más enorme que yo he sentido en mi vida y yo sé muy poquita cosa para los dolores realmente es la realidad me venían a revisar cada vez que me revisaban pues no me dolió no me sentía absolutamente nada y como a las 4 y media de la mañana viene la noche me dice mira estás en 10 de dilatación ya vas a parir cuando sientas con un peso avísanos porque ya hay que correr con esto ya bueno hubo una interrupción mi esposo me llamó y pues esto tuve que cortar el vídeo nada me quedé en que ya iba a parir ya entonces ya armaron todo aquello aparecieron como 10 enfermeras y la doctora de la nada vinieron como 5 enfermeras y un doctor de niqiu porque el bebé al ser prematuro tenía que ir para niqiu se armó todo aquello con un susto y un miedo que me cagaba literalmente pues nada con 4 pujos pude parir él salió con 4 pujos cuando me dicen yo soy rubia mi esposo es trieño pero yo siempre imaginé que él iba a ser como galpito porque yo no tuve esa acidez en el embarazo y me decían que las personas que tienen como mucha acidez en el embarazo las niñas venían con mucho pelo y pues yo pasé un embarazo bien tranquilo en ese sentido cuando me dicen levanta la cabeza para que yo lo vea que yo levanto veo que la cabeza del niño era totalmente llena 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 de pelito negro yo dije ay dios mío tiene tiene el mismo pelo del papá pensé yo no yo ese mismo ya todo bien el niño me lo dieron para que yo lo viera y se lo llevaron directamente para niqiu porque tenía que estar allí es un niño prematuro que nació de 4.28 libras entonces estuvo en niqiu yo me llevaron para mi cuarto donde ya iba a estar ya eso ya yo parí 5 de la mañana 5.28 de la mañana y yo a las 8 de la mañana ya no por mis pies porque aún no podía pero sí fui a ver al niño en silla de ruedas a verlo él estaba en su incubadora llena de aparatico con el oxígeno la vena esa de canalizada es el sentimiento más raro porque está feliz por verlo y era un niño que desde que nació fue un niño fuerte que no presentó ningún tipo de problema ni patología no tenía ningún tipo de enfermedad pero tenía que estar allí por su condición de prematuro era muy chiquitico muy chiquitico me dijeron que podía bajar de peso porque los niños hacen como inflamaditos y que luego vuelven a recuperar ese peso lo alimentaban por un levín que tenía puesto en la boquita que luego se lo tuvieron que quitar y ponerse la nariz porque él se lo arrancaba todo 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 tenía también puesta la vena canalizada en el bracito y tuvieron que ponerse como en la cabecita por aquí porque también todo se lo arrancaba era un niño muy muy fuerte yo no tuve recuperación realmente porque yo enseguida que parí y tuve que pararme por mis pies y hacer todo y estar muy pendiente del niño y así estuvo Matthew que es como se llama mi bebé un mes en NICU el video para NICU de la historia de NICU que creo que va a ser otro porque realmente en NICU estuve un mes y ahí yo digo que esa fue mi escuela porque ella cuando me dan al niño o me dan a mi bebé para llevarlo para la casa luego de haber pasado un mes ya yo sabía todo, ya yo sabía atenderlo, ya sabía vestirlo, ya sabía bañarlo, ya sabía alimentarlo, ya sabía todas las cosas sobre el bebé entonces para mí esa fue mi escuela, que esa fue la parte buena, la parte mala es que tenía que haber esperado un poquitico más y tenía que haber nacido en otro tiempo, no en ese pero él es un niño fuerte, siempre, cada vez que iba a los reportes, él siempre estaba bien entonces por ese lado como que no había ningún tipo de preocupación sobre el bebé y nada, esa fue mi historia de mi parto, no tuve ningún tipo de complicación yo en el parto cuando sale la placenta en el momento del parto, le di para atrás la doctora me ha enseñado placenta y me dice, mira, este es tu placenta, no tiene ningún tipo de coloración, no tiene mancha, no está allá a perder no tiene absolutamente nada, totalmente roja parece como un tipo, un visteo, un hígado, una cosa así y está súper súper bien nada señores, este es mi cuento del parto, voy a tratar de hacer otro videito contando mi experiencia sobre Nikio y otras cositas que quiero hablar sobre eso y nada, hasta aquí el videito de hoy, esperen pronto que voy a hacer el video sobre Nikio todas las cosas que pasaron en Nikio y todo el proceso que llevamos así que nada, apoyen este videito para seguir haciendo videitos como este los quiero y vamos a ver si puedo empezar pronto a hacer videitos chao